Mis queridos Leo, tiempo de ganar, de hablar, de comunicar y de lograr triunfo, éxito y abundancia. Mercurio en Tauro, que es Mercurio la comunicación y en Tauro, te está ayudando a ganar y a ganar bien. Ahora bien, Marte en Leo te va a ayudar mucho si enfocas tus energías, si enfocas tu boca. Fíjate muy bien, ¿qué quiero decir con ello? Habla lo justo, correcto y conveniente. No digas nada, nada más haz las cosas. También por eso dicen, ay, las cosas se ceban cuando a las cuentas. No es que se ceben, es que hay energías negativas a nuestro alrededor que así pasa. Aprovecha la energía de Júpiter en Tauro. Viene mucho trabajo para ti, mucho cambio favorable en tu vida económica, pero no platiques absolutamente nada. También tienes, estás en muy buen momento, si traes en mente hacer una compra grande, puede ser de lo que tú necesites. Estás en época perfecta para hacer esa compra con grandes beneficios. ¡Gracias! ¡Gracias!